Hola, te doy la bienvenida a esta meditación guiada en la que vamos a reconciliarnos con nuestro cuerpo y nuestra belleza interior y exterior, con nuestra salud y vitalidad. Comenzamos. Tómate unos instantes para sentir la posición de tu cuerpo. Encuentra la comodidad necesaria para prestar atención y a la vez relajarte por completo. Cierra suavemente los ojos y toma varias respiraciones profundas y lentas. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo, permitiendo que cualquier tensión se disipe con cada exhalación. Adelante. Ahora, dirige a ti. Tómate un instante para sentir la presencia de tu cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cima de la cabeza. Observa cualquier sensación que surja, ya sea confortable o incómoda, sin juzgar. Tu cuerpo es tu hogar y merece amor y respeto incondicionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Con cada respiración permite que la aceptación fluya por todo tu ser. Reconoce que tu cuerpo es único y hermoso. Reconoce que tu cuerpo es único y hermoso. Visualiza un suave resplandor de amor y aceptación que envuelve cada célula de tu ser desde los pies hasta la cabeza. Siente como este amor incondicional Recorre cada órgano, cada poro de tu piel. Dirige ahora la atención hacia tu belleza interior. Reconoce todas las cualidades que posees. Tu amabilidad, tu compasión, tu fuerza interior. Estas son las verdaderas joyas. Que te hacen brillar desde dentro hacia afuera. Permítete sentir gratitud por estas cualidades y reconoce que son una parte integral del ser que eres. A medida que te sumerges más profundamente en esta meditación conecta con la idea de la belleza exterior. Reconoce que la belleza no se limita a los estándares externos. Sino que reside en la autenticidad y la confianza en uno mismo, en una misma. Tu belleza es tu capacidad para amar cada centímetro de tu ser, de tu cuerpo, de tus líneas. Visualiza una luz brillante que irradia desde tu ser, iluminando tu camino y atrayendo la felicidad y lo positivo hacia ti. Dirige ahora la atención hacia tu salud. Dirige ahora la atención hacia tu salud. De cuidar tu mente y tu espíritu. Comprometete a nutrirte con alimentos saludables, a practicar ejercicio y a un descanso adecuado. visualiza tu cuerpo lleno de vitalidad y de energía, irradiando salud en cada aspecto de tu vida. muy bien, lleva ahora las manos al corazón y repite en silencio o en voz alta estas palabras de afirmación. Soy una persona hermosa tal y como soy. Mi belleza brilla desde dentro hacia afuera. Me comprometo a cuidar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Me comprometo a cuidar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Acepto y amo incondicionalmente cada parte de mí. Toma unas respiraciones profundas y lentas. Sintiendo la serenidad que esta meditación ha despertado en ti. Y cuando sientas que es el momento, abre suavemente los ojos. Permitiendo que esta sensación de autoempoderamiento quede en ti. Que este amor permanezca en ti a lo largo de toda la jornada. Que tu belleza interior y exterior irradie energía hacia todas las direcciones. Aquí termina la meditación. Ojalá tengas un día bonito, 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 bonito como tú. Gracias como siempre por elegir el canal Meditación 3 para tus prácticas diarias. Hasta pronto. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.